Antes de comenzar el video, les quiero pedir un favor. Mi amigo Abner Bartolo va a comenzar un curso de griego el próximo mes, que es enero del 2021. Si usted quiere aprender griego, usted puede ver las notas de este video abajo, donde va a poder comunicarse con Abner Bartolo de la Academia Bíblica Pesher, donde usted va a poder estudiar griego con alguien calificado y que también puede ganar crédito para que lo que usted ha estudiado lo pueda llevar al seminario teológico Kerigma, que es acreditado en todo el mundo. Así que estudiando con Abner Bartolo puede estudiar griego y al final puede modular ese aprendizaje y lo puede modular hacia una clase en la materia de griego de Kerigma y así poder también comenzar ahí ya adelantado. Así que es ganar, ganar y ganar. Así que yo le recomiendo que vea las notas aquí. Empiezan las clases en enero del 2021. O sea, el próximo año. Aquí estamos hablando ahorita de diciembre de 2020. Entonces, 2021 comienzan las clases. Así que yo le invito a así poder apoyar las clases de nuestro hermano Abner Bartolo y también usted poder edificarse aprendiendo griego bíblico. Dios le bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com y de este canal de YouTube en el cual espero que usted se pueda hacer miembro y haciéndole un clic a la campanita y así poder recibir todo lo que yo hago acá y también ayudar a este canal. En este día traigo este, quizás es uno de los más pedidos últimamente Unboxings, A Theology of the New Testament o Teología del Nuevo Testamento por George Eldon Ladd. Primero voy a hablar acerca del libro en inglés. El libro en inglés es una versión revisada. La primera, bueno, la versión revisada es por Hermans. Está recomendado por personas como Harold Hoagler, Robert Gundry. A mí me gusta bastante Robert Gundry. Sus comentarios de Mateo y de Marco son buenos. Joe B. Green, Ben Whitherington, que muchos lo conocen. Y bueno, este libro fue revisado por Donna Hagner, Artie Franz y David Wenham. Ellos han escrito en esta nueva edición porque como podemos ver, Eldon Ladd de 1911 a 1982 o sea que cuando esta edición salió ya estaba muerto. La primera edición fue en 1974 y yo me recuerdo que era una edición amarilla. Y de ahí, casi no dice nada, simplemente que está reprint en el 94 está re-imprimido en el 94 pero esto salió en el 93 y podemos ver aquí, bueno, después vamos a verlo en español Lo que quiero traerles la atención es cuántas páginas tienen en inglés en inglés son 763 páginas y bueno, y eso es lo que yo quisiera decir de la versión en inglés la versión en inglés es excelente ya son del 93, ya van 27 años 27 años que este libro existe aún se está usando, aún es una referencia aunque ya con menos demanda dice aquí que Gordon Fee también lo recomienda que es una buena apuesta al día de un libro de texto que tiene ya honor de tiempo bueno, ahora pasemos al inglés del inglés al español Teología del Nuevo Testamento por Ladd es el número 2 de Estudios Teológicos Colección Teológica Contemporánea de Clie aquí está Clie atrás solamente nos dice algo de ellos dice algo de de Ladd de dónde estudió y dónde le enseñó la página son 880 hay una discrepancia siempre miren ahí está todos mis libros tienen eso cuánto costó y cuándo lo compré en el 03 La Teología del Nuevo Testamento vamos a ver aquí que fue publicado por Clie en el 2002 yo lo compré en el 2003 así que director de colección Dr. Matt Williams traducción José María Blanche y Dorcas González Bataller editado por Gary Sjogren Gary Sjogren es el que editó no sé si citó esta gama de libros o solamente este libro pero Gary Sjogren está aquí aparece Gary Sjogren bueno entonces una teología del Nuevo Testamento este libro es bueno comprarlo es excelente y aunque ya está viejito en en español ya está ya también tiene sus años como podemos ver es la ya tiene 27 años que existió y en español apareció hace 18 años es aún un libro que aquellos que quieren contrarrestar a Bullman porque LAD eso es lo que está tratando de hacer con esta edición aquellos que están aún promoviendo a Bullman de una u otra forma tienen que entender que la era de Bullman acabó acabó desde hace tiempo acabó y quizás LAD fue uno de los que empezó a terminar la era de Bullman gracias a Dios Bullman aunque yo creo que Bullman era cristiano yo no soy de aquellos que dicen que no era cristiano pero Bullman estaba totalmente equivocado aún bueno no totalmente eso es demasiado pero su forma de crítica ya fue ya no es usada ya no es tomada tanto en cuenta como también su helenismo dentro del judaísmo ya no está tomada en cuenta también su forma de hacer historia la describió bastante en contra de eso y ahora como Mike Licona Enti Wright y otros han demostrado de que la forma de hacer historia de Bullman no es una forma bien sesgada muy sesgada de hacer historia así que la teología del Nuevo Testamento es una excelente respuesta a eso yo creo que Clea ha sacado también libros con respecto a Bullman yo creo que hay que leer a Bullman siempre para saber más o menos lo que se pensaba en los tiempos de él pero aquí trae las respuestas de ello yo quisiera como siempre llamarle la atención a ciertas diferencias que hay con el libro de inglés a mí me gusta por ejemplo el índice y esto es para el índice es importante para cualquier libro aquí está el índice de autores vamos a ver lo que hizo Clea Clea solo nos da un índice temático y eso es todo eso es todo y aún el índice temático no me gusta ya van a ver por qué bueno nos da un índice de autores miren de los autores ustedes pueden ver aquí como lo que le estoy diciendo a quien le da bastante a quien es el que le da bastante a Bullman y si vemos los demás las demás personas solo tienen una sola línea una sola referencia y vamos a llegar a la última letra del alfabeto no ya ven quizás Taylor es el que tiene un poco más pero el que tiene más líneas de referencia es Bullman entonces lo que le estoy diciendo es así pues esta es una respuesta a la teología liberal de Bullman ahora el índice de la Biblia y otros escritos antiguos bueno está la Biblia eso ya lo sabemos y entonces cuando entra al a esto ¿dónde está? que lo del Nuevo Testamento así que vamos por Romano vamos por Corintios 1 Timoteo 2 Timoteo llega a lo antiguo Apocalipsis dice Apócrifas y otros escritos de la iglesia y aquí empezamos a ver lo mismo que vimos con Tilman lo vamos a ver con con Elad Asunción de Isaías Asunción de Moisés Segundo de Baruc Ladidaje Primero de Enoch Cuarto de Esra Jubileos Primero de Macabeos Segundo de Macabeos Tercero de Macabeos Cuatro de Macabeos Salmos de Salomón y y también cita el Cumram bueno aquí hay más el siriaco Testamento de Abraham Testamento de los dos patriarcas la sobería de Salomón y aquí CD 1 QM y ahí va entonces esto no lo tiene el índice de CLIE CLIE no lo tiene solo tiene un índice temático y eso yo creo que que para hacer ensayos para 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 preparar estudios esta clase de 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 herramientas que trae este libro yo creo que CLIE tiene que que mejorarlo si si salga algún día la la segunda edición de 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 este libro o si lo va a reimprimir que sería excelente que hiciera todo esto bueno el corpus hermeneticum y también la literatura eh rabínica pero aquí en el índice de 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 temas o como CLIE si si CLIE usa esa mi palabra ahí van ahí vieron algo rojo eso es lo que voy a hablar después eh yo creo que ahí es donde eh 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 índice temático CLIE solo le da una palabra digamos eh aquí está vamos a ver vamos a ver iluminación desaladora eh no está aquí no está ya ven eh adoración alma eh soul vamos a ir vamos a irnos al soul o bautismo o no bautismo 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 si le da bastante aquí pero miren la diferencia aquí y aquí es la diferencia que quiero que vean vamos a ver aquí esto eh bautismo solo le da donde se donde se habla donde se dice las páginas solamente le da el número de páginas en cambio en el de inglés le da en Hechos 38 en el en el Evangelio de Juan 321 en Pablo le dice a donde con con fuego dice with fire en el 34 para el perdón de pecados el página 37 de infantes 387 de Jesús 163 164 y al 184 Juan el bautismo Juan el bautista prosélitos en el espíritu o sea que le da no solamente donde la palabra se menciona que cosa que le da aquí Clie pero le da el tema porque es que se está mencionando la palabra bautismo o el o el o el de qué está refiriendo eso entonces yo creo que ahí es es como se llama es donde pudiera mejorar una segunda edición de este libro y es lo que en inglés es superior por ejemplo vamos a ir a la iglesia vamos a ir a la i de f de iglesia iglesia le da bastantes bastantes textos donde 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 se menciona la palabra iglesia pero solo sabemos que se menciona ahí en cambio en el de inglés le dice en el libro los hechos en en santiago en juan en pablo en pedro como el cuerpo de cristo como la continuidad con israel esto es bien importante porque así uno ya como la continuidad con israel pana 108 como una comunidad 107 108 comunidad de bienes como un custodio del rey del reino es la gente el pueblo escatológico en comunidad con el espíritu santo como un instrumento del reino israel jesús el establecido por jesús reino bueno y ahí va temático 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 yo creo que yo creo que este libro como no lo tiene sufre de eso porque porque hace que el estudiante busque más y se tarde más y tenga que quizás hacer un poco más de trabajo pero es mejor que ya se lo haga aquí y que el autor o los autores en este caso Hackner le ayuda a uno entender eso una última cosa que quisiera decir es la traducción no puedo ir no puedo ir texto por texto página por página pero si quisiera apuntar esto cuando estuve buscando ustedes se fijaron que yo había vieron algo rojo y aquí está y aquí está en inglés también y estas son las cosas que hay que ver en la segunda edición yo no sé por qué aquí dice en inglés dice all age of sin Satan rat diseased dead weakness flesh aquí dice era anterior pecado satanás ira enfermedad y corrupción eso no está no está en el inglés corruption no está en inglés entonces por eso yo le hice si bueno y esto donde salió muerte dead debilidad weakness y flesh carne pero corruption no está en el inglés pero lo han puesto en español así que cositas así hay que tener cuidado por eso yo siempre digo yo leo en inglés y consulto en español porque yo los libros en español los tengo más que todo por consulta para poderles decir a ustedes con un vocabulario que yo no sé y hay veces lo encuentro raro hay veces lo encuentro que no me convence en realidad no solamente es que pudimos ver que también en vida pasa esto y a mí me pasa a mí me pasa muchas veces quizás pero por eso hay que consultar con gente que sabe en teología para los que traducen para que así puedan traducir de una forma mejor pero de ahí ya tomando esto vamos a ver los temas que va a tocar esta cosa esto es aparte de los problemas que hago de ver son más que todo cosméticos y también de facilidad pero esto es lo que queremos saber nosotros del libro vamos a ver vamos ahí lo ponemos más grande para que todos lo vean primera parte los evangelios sinópticos Juan el Bautista la necesidad del reino y el mundo y la humanidad el reino de Dios estamos hablando de los sinópticos el nuevo siglo de salvación el Dios del reino el misterio del reino el reino y la iglesia la ética del reino el Mesías el hijo del hombre el hijo de Dios se quieren aprender ustedes detalladamente qué quiere decir el Mesías el hijo del hombre y el hijo de Dios estos Vlad entra en gran detalle y vamos a ver uno al menos el hijo del hombre quiero ver el problema mesiánico el Jesús de la historia y el Jesús histórico y ahí es donde tiene su su discusión con con Bulman la misión la misión mesánica escatología Mateo Marcos y Lucas Artifranz Artifranz es un heredito ya se murió pero es uno de los fue uno de los mejores que hubo de la época el segunda parte el cuarto evangelio y siempre se trata con Juan aparte porque Juan es más místico es diferente a los otros tres por eso los otros tres son sinópticos el problema crítico el dualismo Juanino el dualismo Juanino es lo que le digo que hay un dualismo dentro de ese evangelio Cristología la vida eterna la vida cristiana el Espíritu Santo escatología la iglesia primitiva escatología en Juan ese es un tema para hablar tercera parte la iglesia primitiva la teología de hechos el problema crítico la resurrección de Jesús el querigma escatológico la iglesia carta de Pablo Pablo introducción la fuente del pensamiento de Pablo la humanidad sin Cristo la persona de Cristo la obra de Cristo expiación la obra de Cristo justificación y reconciliación la psicología paulina esto es algo que no usualmente no estamos acostumbrados a oír la nueva vida en Cristo la ley la vida la iglesia escatología una vez más escatología porque porque Lad en los primeros libros que él hizo se se él tiene este es su magnum opus este es lo más grande que ha escrito lo más completo pero él ha escrito bastante acerca de la escatología si no me recuerdo su su doctorado fue hecho en escatología de la iglesia primitiva bueno es lo que más recuerdo que he leído quinta parte hebreos y las epístolas generales hebreos santiago primero de pedro segundo de pedro y juda la carta de juan y sexta parte el apocalipsis el apocalipsis apéndice unidad y diversidad en los testamentos debe Wenham quiere decir que Artifrance escribió algo debe Wenham que es el hijo de John Wenham que es del libro que yo aprendí griego no lo están viendo ahorita ahí está debe Wenham él es el hijo de John Wenham y Hegner fue el que editó el libro bueno yo lo que quiero que veamos entonces es el capítulo 11 el hijo del hombre Lad trabaja hay otro libro de Gálatas un comentario de Gálatas también publicado por Clia y en aquellos tiempos y como también lo hacía Schweitzer y muchos otros ellos usualmente ponían todas sus referencias al principio la bibliografía la ponía al principio y y esta es una es una forma de introducir al lector todo lo que se todo lo que se ha referido en este capítulo y fijémonos como 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 él aquí empieza y termina hasta acá o sea que solo para escribir esto acerca del hijo del hombre entonces qué es el qué es lo que se va a hablar acerca del hijo del hombre es diferente se va a hablar se dice los antecedentes del hijo del hombre o sea de dónde la visión de Daniel que ve en cuatro fieras furiosas puede ser un antecedente más probable en el antiguo testamento entonces hijo de hombre mucha gente piensa oh Jesús está hablando de su de su naturaleza humana no hijo de hombre está hablando de su de su divinidad de su origen divino y de ahí iba a hablar de la estética pero no está bien que es que que lo hayan hecho así dice el hijo del hombre el hijo eternal del hombre el hijo del hombre sufriente el hijo del hombre apocalíptico que es donde toma más lugar entonces le la de está está definiendo cómo se ocupa el hijo del hombre en todas sus facetas o sea de cómo que se considera su terreno suficiente y el hijo del hombre apocalíptico entonces esto esto le gusta bastante a Bart Herman el lo apocalíptico de Jesús así que estos estos así son los capítulos estos capítulos pueden ser referencias después sigue el hijo de Dios recordemos que que LAD escribió este este libro en el originalmente en el 74 y fue en el 93 que volvieron a sacar y LAD iba a hacer una revisión pero se le dio un ataque al corazón y ya no pudo ya no pudo trabajar en él entonces Hagner que fue uno de sus estudiantes fue el que tomó el manto hizo esto para el pueblo evangélico vale la pena comprarlo vale la pena invertir el dinero yo no sé cuánto vale ya van a ver en las van a ver abajo en las notas del video van a ver cuánto vale si si clie si pueden hacer traerlo de clie pues ordenenlo este este esta teología del Nuevo Testamento aún tiene vida yo sé que Tilman es más nuevo pero la forma de llegarle al texto a LAD yo creo que LAD aún tiene es más exquisito es más profundo es más prespicaz LAD él hizo todo lo posible para que el pueblo evangélico fuera respetado no solamente por los liberales como Bullman sino darles también una respuesta y este es un libro que si ustedes tienen miedo del liberalismo teológico aquí está la respuesta un poco viejita ya pero podemos ver cómo aún ya en los tiempos de los 70 ya habían personas que estaban respondiendo a Bullman Bullman murió si no me equivoco el 72 ya habían personas que le respondían a Bullman con mucha confidencia y con mucha razón y yo creo que este es el libro que les va a ayudar aún vale la pena vale la pena aún dentro de muchos años si usted es pastor este es el libro que le va a ayudar si usted es estudiante teología este libro le va a ayudar también no lo puedo recomendar mucho más es uno de los libros que a mí de mis héroes teológicos Lad Lad está casi o mejor dicho está junto con Eddie Wright solo que Lad yo cuando empecé a estudiar teología en el 95 ya tenía mucho tiempo de estar muerto pero aún así su influencia ha sido grande en mi estudio teológico y este libro me ha servido de horas de repaso horas de 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 reflexión teológica este libro lo va a hacer pensar a uno y le damos gracias a Clie por haberlo traducido y le agradeceremos más si le hacen algunas de las de las cosas que he mencionado pero son pequeñeces eso no tiene que hacer a nadie pensar dos veces si se debe de comprar este libro no lo tienen que tener así que les recomiendo este libro así como también les recomiendo que se haga miembro de este canal póngame deme un like suscríbase a la campanita que le lleguen todos los los anuncios lo que hago aquí como también le invito a que vea las notas del video donde puede encontrar en nuestras redes sociales en Facebook Twitter puede hacerse miembro de este canal por Patreon para así poder usted aportar lo que hago yo acá y a comprar más libros para hacer más unboxings también por Pepe o si usted desea mandarme una aportación yo usted sabe dónde me lo voy a gastar en esto por decirle que a mi mamá no le gusta mandarme dinero porque dice que todo me lo gasta en libros así que así que no teman ustedes que me lo va a estar gastando en otras cosas así que yo les invito a comprar este libro y también les invito a hacerse miembro de este canal y si usted no se quiere ser miembro de este canal y si no no puede aportar pues comparte este video para que otras este y los demás videos que he hecho acá para que las demás personas puedan verlo y edificarse al ver este video que les bendiga y hasta la próxima